Música No solo es la participación política figura del azar, sino también cómo mejorar la calidad de la participación ciudadana. Dos de los subtemas de ese punto justamente están apuntando a eso. Cómo mejorar la participación de los colombianos en términos de lo local, lo regional, lo nacional. Cómo crear mecanismos que incentiven más esa participación. Y en esa medida, en últimas, cómo dar un paso a la grande, pero al menos pequeño, en una mejor democracia. En la mejor calidad de nuestra democracia. Y creo que esa es la gran oportunidad de estas conversaciones de paz con la guerrilla. Es mejorar nuestra democracia para que los colombianos tengan mejores posibilidades de participar. Nosotros con Naciones Unidas hemos hecho un esfuerzo lo más serio de invitar a 18 sectores que van desde partidos y movimientos políticos, tanto los que tienen personería como los que no. Organizaciones empresariales, organizaciones campesinas, indígenas, de afrodescendientes, paisales, jóvenes, estudiantes, organizaciones, organizaciones defensores de derechos humanos, víctimas, mecanismos de participación como los consejos territoriales de planeación, las redes de leudurías ciudadanas. Es decir, creemos que es una muestra bastante amplia de la diversidad colombiana. Gracias. 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 Gracias.